FOMBLO CAFETASER Somos, extraño pero interesante, el podcast de lo paranormal Anton, ¿qué sale si juntas un bosque espeluznante, un circoambulante y un gran incendio? ¿Es un chiste? Yo que sé, ¿artritis? No, ¿qué? ¡Calla! No, sale muerte, susurros en el bosque, un niño perdido y venganza No lo pillo Somos, extraño pero interesante, el podcast de lo paranormal Yo soy Grace Y yo, Anton Y juntos nos esforzamos por demostrar O desmentir La presencia de lo paranormal en casos de crímenes reales Sorpresa, nunca lo hacemos Es mentira, y lo sabes Yo aún no me creo que compartamos mundo con necrófagos y goblins Y así son las cosas, amigos Yo investigo lo desconocido con una mente abierta y queriendo saber la verdad Y Anton es un aguafiestas Oye Has empezado tú Bueno, ¿por dónde vamos? ¿Qué va ahora? Empecemos ya Al menos podrías fingir que te interesa No, estoy súper interesado, fantasmas en el bosque, a por ello Ah, muy bien, esta es la historia de la bruja de Hackett's Quarry Uh, qué miedo, ¿tú le has puesto el nombre? Al norte del estado de Nueva York, en pleno bosque, hay un pueblito habitado por unos pocos cientos de personas Un lugar tranquilo que nadie visita porque está tan alejado de todo que nadie lo encuentra en el mapa Un pueblito que se llama Northkill, norte mortal Ja, estás de coña No, en serio, se llama así La bruja de Hackett's Quarry es una leyenda que cuentan los habitantes de Northkill Trata sobre la figura fantasmagórica de una mujer que recorre los bosques y la cantera del lugar Llorando por su hijo perdido ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Bueno, es un misterio, nadie lo sabe Según los informes, no hay ningún niño Qué casualidad Intento crear ambiente Vale, este lugar, este bosque Aquí desaparecieron hace tiempo los excursionistas, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con lo del fantasma? Pues sí y no Olvídate del fantasma por un momento Hecho ¿Te cuento más cosas sobre el incendio que consumió el circoambulante? Tostadito, me gusta Supuestamente, esto es lo que pasó Harum Escarum era un circoambulante que llegó al bosque de los Hackett Un momento, ¿un circoambulante? ¿Todavía hay de eso? Claro, eso parece ¿Y fue antes de que desaparecieran los excursionistas? Porque aún los buscan, ¿no? Sí, siguen desaparecidos Pero se dice que no eran excursionistas, sino cazafantasmas que buscaban respuestas y sucumbieron ante la bruja de Hackett's Quarry Para siempre Como nosotros, salvo en la parte de sucumbir de todo ese bla 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 Nosotros somos más investigadores que cazadores ¿Agentes? Vale ¿Y qué pasó luego? Bueno, según el periódico local, The North Kill Gazette, algunas pacas de heno se prendieron fuego en la noche del estreno y el incendio se extendió rápidamente Antes de que se dieran cuenta, todo el lugar estaba en llamas, incluidos la directora del espectáculo y su peque ¿Peque? Sí, cielo ¡Bú! ¡Me has entendido! No dicen su edad, los rumores dicen que era uno de sus fenómenos ¿Has dicho fenómenos? ¿Atracciones? ¿Curiosidades? ¿Empleados? ¡Queda mejor! Bueno, esta mujer, de la que no he encontrado el nombre en ningún lugar, se encariñó con el niño y lo adoptó ¿Pero por qué estaba ahí? ¿Qué sabía hacer? Silas, el niño perro, según los pósteres ¿Quizá era un niño salvaje? Pero cuánta maldad ¿Y lo exhibía por ahí? Sí, y la cosa no mejora Se pensó que el niño había sucumbido a las llamas y que ella también ardió buscándolo entre los escombros ¿Y fue así? ¿Se abrazó? Solo se encontró el cuerpo de ella, el del sheriff de Northkill y los de unos visitantes Mi rastro del niño ¡Qué pasada! Eh... Oh, sí, bueno, está muy mal lo de la gente muerta ¡Qué insensible! Oye, perdona, eres tú la que quiere meter a los fantasmas como sea Ya, hablando de eso, aquí están los informes La gente dice que oye el ruido de árboles ardiendo y los susurros llenos de dolor de una mujer Mientras sigue buscando, a día de hoy, a su pequeño perdido Sin poder irse al más allá ¿Has pensado que puede ser un rumor que soltaron los dueños del terreno para asustar a la gente y que no hicieran fuego en su bosque? Claro, pero para eso están los carteles de propiedad privada Hay un campamento de verano cerca, no creo que quieran asustar a los niños Yo qué sé, de eso van los campamentos, ¿no? Ni idea, no he ido a ninguno ¿Nunca has ido de campamento? No, mi madre prefería que pasara los veranos trabajando para adquirir experiencia y llegar a ser alguien en la vida ¿Cómo presentar un podcast de cosas que no existen? ¡Qué malo! Hoy estás siendo cruel Perdona, me encanta lo que hacemos, solo que no creo en estas mierdas de miedo, pero creo que tú y yo trabajamos bien juntos Sí, nos complementamos bien, sin duda Vale, bueno, ¿y qué más? Asústame, que me cague encima Sigo Como bien sabes, el pasado fin de semana fui a visitar el bosque de los Hackett ¿Ah, sí? ¡Sí que te lo dije! ¡Es que no me escuchas! Claro, sí ¿Te quedaste en ese motel de nombre gracioso? El motel Harbinger Ese, nadie se lo podría inventar, bueno, tú sí Me quedé una noche y decidí ir al bosque No vi una mierda, no había luna y encima solo llevaba una linterna pequeña Pero, sí grabé lo que oí ¿Te lo pongo? Sí, venga, dale Vale, allá va ¿Lo has oído? ¿Oído qué? ¡Exacto! Nada, ¿eh? ¡Eso es! ¡Nada de nada! Pero, quizá es que no quiere que la encuentren, ¿entiendes? ¿Qué fantasma va y te dice? ¡Ah, sí, venga! ¡Pásame el micro! ¡Este es mi momento! Puede que sepa cómo esconderse cuando no quiere que la vean Ya, es posible O quizá tu madre debió mandarte a un campamento Así sabrías que una historia de miedo no es más que eso Y ya está Eso es todo ¿De verdad? ¿Es que no hay ni una triste foto? ¡No! Joder, he estado a esto de creérmelo ¿De verdad? ¿Un fenómeno extraño? No, lo siento A mí me suena a accidente y no te ofendas Vale, bien Hasta aquí el podcast de hoy La historia de la bruja de Hackett's Quarry Extraño, pero poco interesante Al menos de momento ¿Cómo que de momento? No sé Tengo un presentimiento Creo que esto no se ha acabado Para mí sí, del todo Gracias por escucharnos, interesados ¿Qué has dicho? ¿Un nuevo nombre para nuestros oyentes? Interesados Es lo que se me ha ocurrido ¿Qué te parece? Vale Seguiré pensando Sí, será lo mejor Hasta la próxima, colegas Y paz ¡Suscríbete al canal!